Ciudadano Nicolás Maduro Moros, tienes los días contados. No escaparás a la justicia. Ni todos los lingotes de oro de Delsi Rodríguez, ni el dinero de tus narcotraficantes, ni tu petróleo robado al pueblo venezolano lograrán pagar las deudas que has contraído con el pueblo venezolano y con la humanidad. Ni siquiera tu abogado y embajador Zapatero te librará de esto. Sabemos que tus socios y amiguetes del Foro de San Paulo y del Grupo de Puebla seguirán intentando ayudarte. A ellos no les afecta a los millones de venezolanos exiliados de su gran país, los miles de venezolanos perseguidos, torturados y asesinados. Llevan años ignorando lo mismo en Cuba y Nicaragua. Tienen sobrada experiencia en apoyar regímenes sangrientos. Nicolás Maduro Moros, este Parlamento Europeo tendrá la oportunidad el jueves de denunciar tus atropellos y tus ataques a la libertad y a la democracia y lo hará honrando humildemente la valentía del pueblo venezolano que te dijo no el pasado sábado 28 de julio, reconociendo la victoria de la oposición democrática, la entrega y bravura de María Corina Machado y a Edmundo González como el legítimo presidente de todos los venezolanos. Pronto, Nicolás Maduro Moros, descubrirás que no fuiste más que una copia mala y trágica de Hugo Chávez y que tu única aportación a la historia fue mantener y aumentar el sufrimiento del pueblo venezolano en base a un socialismo trasnochado y acabado.